Fosforito de níquel Tiene un nombre de un torero Fosforito de níquel No, para que fuera el nombre de torero Tenía que terminar en una ciudad Fosforito de Triana Sería un nombre torero que no vea Yo Triana A ver, níquel que Valencia tiene ¿Cómo? ¿Qué valente tiene? No sé 2 y 3 Como no te dicen cuál Te dicen de níquel a seca Yo voy a suponer que es 3 ¿Vale? Sí, tiene 3 y 2 Tú me tienes que tener el examen, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo que tú qué sabes? ¿Estudiar cómo? ¿Te pones a hacer los ejercicios? Otra vez, los mismos, otra vez Los mismos, sí Los mismos, otra vez Sí, los mismos No, no, los mismos Para repasar lo que ya sabes Y con lo que ya sabes Vas al examen Vale, yo estoy hasta la 11 aquí Yo me iría allí al fondo Y me pondría a hacer ejercicio ¿Tiene algo que hacer mejor? No 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 Mejor que eso Mañana el examen No 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 Gracias.